De tus hijos para ti Hoy tengo que decirte papá Te quiero más que nada Y cuando estoy a tu lado Todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche El sueño ya me venció Estás junto a mí Y me miras dormir Y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño Y el mundo veré Como tú te comprenderás Mucho más y mejor Y la vida no seré La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hoy tengo que decirte papá Te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado Todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche Y el sueño ya me venció Estás junto a mí Y me miras dormir Y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño Y el mundo veré Y el mundo veré Como tú te comprenderé Mucho más y mejor Y la vida no seré La, 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 la 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 La, 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 la